El miembros de mesa es mediante sorteo, pero para hacer el sorteo primero tenemos que realizar este aplicativo. O sea, no podemos hacer un sorteo mientras no sabemos quiénes van a ser los electores en un local de votación. Y dentro de ese local de votación, una vez que se tengan los electores de ciencia, va a ser el sorteo para los miembros de mesa. Por eso es muy importante nuevamente que los electores hagan uso de este aplicativo, para de esa manera una vez que concluye esto de acá, ya tengamos la cantidad de electores en cada local de votación, se procederá al sorteo de miembros de mesa. Coincidentemente, ¿hay mucha gente que repite ser miembros de mesa? Bueno, en muy pocas ocasiones sucede eso. Usualmente para ser miembro de mesa hay un algoritmo en el cual el sistema de preferencia opta por jóvenes que no hayan desempeñado anteriormente el cargo. Otro, que tenga un grado de instrucción al menos superior dentro del grupo que conforme esa mesa. Y bueno, de preferencia, pues que no hay desempeñado el cargo de miembro de mesa. Ahora, recordándoles que los miembros de mesa para esta oportunidad van a tener un bono de 120 nuevos soles cada miembro de mesa. Siempre y cuando estos miembros de mesa desempeñen el cargo. No es que salió sorteado y ya me toca mi bono de 120 nuevos soles. No, tiene que desempeñar el cargo desde la instalación de la mesa hasta el cierre de la mesa de votación. ¿Es igual para todos el costo o el presidente más secretario? No, no, no. El bono para cualquier miembro de mesa es de 129 nuevos soles. Además su refrigerio. Muy aparte del refrigerio que siempre le ha brindado la OPE. ¿Y los kits? ¿Va a venir también alcohol, medidas de protección? Mira, la OPE ha implementado 7 protocolos de seguridad y protección, no solamente para los electores, también para los miembros de mesa, personeros, medios de comunicación, los observadores internacionales. Para todo eso han implementado protocolos la OPE para el desarrollo de ese proceso electoral. Y como en este proceso electoral último que hemos tenido de las elecciones internas se han apreciado los protocolos que se tienen en cada local de votación, en el ingreso, alcohol, gel, cada miembro de mesa va a tener su alcohol propio para que pueda estar con las medidas necesarias de seguridad y también se va a implementar la cantidad necesaria de lapiceros para que puedan, los electores puedan realizar su votación. Ahora, si hay algún miembro de mesa que tiene algún problema de salud, ¿también hay plazos para solicitar que se le cambie? No, bueno, eso siempre se ha manejado, siempre hay el periodo de tachas para los miembros de mesa, que eso se va a seguir manteniendo, también hay lo que es las dispensas, y sabemos que muy bien que si los miembros de mesa no asumen su rol, tenemos los suplentes, y si no hay los suplentes tenemos a los miembros de la cola. Creo que en esta oportunidad no vamos a tener, creo que deficiencias o déficit de miembros de mesa. Ahora hay multa también para quienes no... La multa siempre ha existido para los miembros de mesa, eso es de acuerdo, es un porcentaje de la UIT, si es miembro de mesa y si es elector.